Música Hola mis amigos vamos a estar totalmente con la música de Peñito de los Baños Aunque sí que estamos con nosotros, la grande gente de Peñito de los Baños Vamos a conversar con ese tema que nos dice Bien mis amigos, agarrando parejita vamos a ver el rico sabroso El tema que nos dice Venga saltando y bailando Venga saltando y bailando Venga vamos Esta es mi música Son las rocas Son las rocas Son las rocas Son las Son las Son las rocas 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 Vamos con el Chino Mayor ¡Sabroso! ¡Sabros! 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 Ya tenemos la barra, ya están las chicas bien frías, vamos. Vamos con sabores, estamos iniciando, estamos iniciando, sonido B, es el Junior. Vamos con el futuro, vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, 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 vamos. Vamos, vamos, vamos. Se ve bien. Se ve bien. Os ande bailando. Vamos. Os ande bailando. 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 Os ande bailando.